¿Qué hacéis todos? Levanta la mano el que me está escuchando. Levanta la mano, sí, el que me está escuchando. Vale, bien. Hablo un poquito fuerte para que Fran ponga en la oreja, ¿vale? Soy Iván, como sabéis todos, si no la mayoría, y la sesión va sobre juegos motores multiculturales, interculturales y del mundo. Entonces, vamos a intentar que sean dos juegos, pero con distintas fases, ¿vale? Entonces, lo primero que necesito es que un grupo de cinco, por ejemplo, que esté formado por Augusto, ¿Cuánto más? Me ejemplifique Augusto y cuatro más, por favor. O con tres más, con tres más me vale. Augusto y cuatro. Amiga, métete ahí, Ingristina. Vale. Primer juego, estamos en el grupo de cinco. Al suelo, por favor, sentado, formando una estrella, estiramos los pies. Formamos una estrella con la punta de los pies. ¿Vale? Y hay un jugador que está por fuera. Muy simple. Nos vamos a poner formando esta estrella en los conos que he marcado, ¿vale? Muy simple. Cuatro sentados y uno por fuera. Grupo de cinco, como ya he dicho. Cono en medio. Rápido, por favor. Cono intentamos dejarlo en medio. Vamos dando vueltas por donde queramos, hasta que toquemos un jugador que deberá salir detrás nuestra y correr en el mismo sentido que corremos nosotros. Intentamos ocupar su sitio antes de que nos pille. Muy simple. Durante la sesión voy a ir metiendo variantes, ¿vale? Diré, vale, o paramos o lo que sea, ponemos la oreja, meto la variante y seguimos. No quiero que para la información os juntéis ni os desperdigáis ni nada, ¿vale? Pues eso, grupo de cinco, intentad aprovechar los conos. Si falta alguno... ¿Eh? No, hay que girarlo, hay que voltear el círculo. Y en la de los buenos, en el mismo sentido, ¿vale? Que digo que como no hay un sistema de puntuación claro, ni trofeo, ni nada, que es algo que tiene que llevar cada alumno suyo y su motivación intrínseca de hacer la tarea a lo mejor posible, necesito que los que estéis fuera, intentéis observar a todos los alumnos que podáis y entre todos creéis una medalla, insignia, lo que sea, en el tiempo que estáis medio observando, de papel, de lo que queráis, para dar al jugador que creáis que más se ha implicado en la sesión o que necesite una mención especial por lo que sea, ¿vale? ¿Bien? Perfecto, muchas gracias. Boris, Boris, hazlo de ello. Repítelo, Sara, que no lo he grabado. ¿Somos como? ¿Ahora ahí estamos arriba? ¿Y tú lo haces o no vas a hacer? Sí, sí, corro. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿No? Vale, tenemos una paga. ¡Para, dale a uno para dos! ¡Corre! ¡Kister, Kister! ¡Kister, Kister! ¡Preparado! ¡Venga, vale, empezamos con tu gran! ¡Dinávito! No, 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 no. No, 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 no. Tengo que ir a sentarme en el juego de otro grupo. Mientras no me sienten en el juego de otro grupo, el que me siento es de ser estudiante. ¿Vale? 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 ¡Gracias! 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 ¡El centro de 5, 2 y 3! ¡Gracias! ¿Linko doctor? ¡Grupo 2! ¡Grupo 2! ¡Grupo 4! ¡Vale! Seguimos haciendo el juego Cada uno en su grupo ¡Ya no cambiamos de grupo! ¿Vale? Cuando diga un número Ese grupo tiene que pillar a los integrantes de todos los demás y todos los demás tienen que pilar hacia las paredes por ejemplo, si digo uno, el uno tiene que seguir a pillar a todos los demás y vosotros para salvarlo tenéis que intentar llegar a una pared antes de capturar ¿vale? ¿entendido no? y seguimos haciendo esto mientras... seguimos con la estrella ¿qué pasa aquí en este grupo? ¿qué pasa aquí en este grupo? vamos a mirar venga ahora, seguimos y lo ponen tenéis adelante, venga 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 ¡No, no, no! ¡Venga, va! 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 ¡Que vayan el campo al centro de un segundo!